Muy progresista. Puebla es una sociedad de mexicanos que historiamente han llevado al Estado a niveles muy elevados. Aquí hay una sociedad con una industria muy fuerte, con un comercio muy fuerte, que ha sabido aprovechar las ventajas que presenta la ubicación estratégica, los distintos climas, las vocaciones de producción. Al contrario, Puebla es una sociedad de las más avanzadas que podrían tener. Esto es por tuito. A mí me menciona ella, a mí me dijo, y veo, tengo la suerte de que me menciona a una persona con tanto arrastre, con tanta popularidad, lo menos que puede hacer, fue invitarme, decirle, te invito a comer, y les toco. Es así decirlo. No hay mayor ciencia al respecto. Y no, al contrario, yo no creo que esto nos juegue contra, al contrario. Nos juega a favor, porque justamente es esta manera que nos damos a conocer cómo somos. ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son? ¿Cómo pensamos todas las personas que queremos exactamente el mismo objetivo de progreso y de apertura en la visión y la perspectiva en todos los aspectos de la sociedad? Eso soy yo, y así te debo demostrar. Gracias. 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 Gracias.